Cuando tus hermanos te roban comida Solo queda uno Bueno, ni modo Me voy Minutos después Tengo como mucha hambre la verdad Creo que me comería las gomitas ¿Y mis gomitas? ¡Gabriel, por Dios! ¿Qué? Esa gomita era mía para cuando yo tenía hambre ¿Cuándo escuchas a tu madre echándole la bronca a tu hermano? ¡Yo te estoy diciendo así que te calles! Ay, mira Hey, hola mamá ¿Estás estudiando? Claro ¿Ves? Así es que tienes que ser como tu hermano Gracias Cuando le ofreces ayuda a tu madre Mamá, ¿quiere que te ayude? Ah, no, 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 no Que esto tú no lo haces bien ¿Segura? Sí, sí, sí Que no quiero que lo manches Vale Mamá, ¿te ayudo el fregando? No, no, no Que esto tú lo haces mal ¿Pero estás segura que hay un montón? Que sí, Gabriel, que sí Que esto lo hago yo Vale, vale No, que en esta casa me ayudan Me ven ahí fregando, barallando Y nadie quiere hacer nada Nadie me da ayuda Nada más se la pasan con sus teléfonos y todo Cuando le pides un favor a tu hermano y no te lo hace Gabriel, ¿me pasas el agua, por favor? Eh, déjame pensarlo No Ay, Dios Estás al lado del agua, Gabriel ¿Por qué no me puedes dar un poquito de agua, por favor? Te lo estoy pidiendo Ah, ahora quieres agua Cuando la semana pasada te dije Pásame la cuchara Y no quisiste, ¿ah? Pues no Gabriel, estamos hablando de la semana pasada Por favor, ya olvida eso Venga, está bien Bien, te voy a dar tu agua No, 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 no Ya no quiero nada Ya el daño lo hiciste Yo no quiero nada Déjalo así Pues te quedas sin agua Madre versus padres Mamá, voy a salir con unos amigos a la fiesta Regreso en la tarde ¿Puedo? No, no, no Usted y yo le dije que si usted me fracasaba en los exámenes Usted no me salía de la casa Ah, yo le digo a mi papá No te preocupes Vaya y pregúntele Que igual también le va a decir lo mismo Que no Porque él me hace mucho caso a mí Adelante Papá ¿Qué pasa? ¿Puedo ir con mis amigos a una fiesta? Puedes ir a la fiesta Vaya Pero no le digas a tu madre Que yo fui el que te di el permiso No, no te preocupes Yo no le voy a decir nada a mi mamá Mira Pero gracias papá Gracias por dejarme ir Voy a avisarles que ya voy ¿Aló? Sí, me dio el permiso Mi papá me dio el permiso Eh, ¿qué llevo? Vale Yo plegando Perfecto Ah, pero mi madre A ver Perfecto Chao Mucho Chao